Get on the ground Yeah ¿Cuántas veces tengo que decir Que es fácil pa' morir Y difícil pa' vivir Una vida normal Mira a toda la gente que se quiere copiar Ellos son los mismos que se ponen a hablar Dime la verdad, tú no tienes nada Tú no tienes nada, tú no tienes nada ¿Cuántas veces tengo que decir Que es fácil pa' morir Y difícil pa' vivir Una vida normal Mira a toda la gente que se quiere copiar Ellos son los mismos que se ponen más mal Dime la verdad, tú no tienes nada Tú no tienes nada Tú no tienes nada Back on the block When my gun's still cockin' I still don't give a fuck about no cop I will keep it real It's about that guap Hold the block down Till my heart go stop Till then I'ma keep on Pushin' at work Pushin' at work Pushin' at work Till then I'ma keep on Pushin' at work Pushin' at work Pushin' at work Back on the block When my gun's still cockin' I still don't give a fuck about no cop I will keep it real It's about that guap Hold the block down Till my heart go stop Till then I'ma keep on Pushin' at work Pushin' at work Pushin' at work Till then I'ma keep on Pushin' at work Pushin' at work Pushin' at work If you don't fuck If you got a million bucks So what? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!